Bueno gente, el día de hoy les voy a enseñar una de las formas más fáciles de subir lo que es aquí nuestro amortiguador El paso que vamos a hacer gente es aquí encontrar una llave para este perno y pues tenga que ingresar así de esta manera, ok? Ustedes lo pueden hacer con un desarmador plano o con este tipo de fierro, no hay ningún problema, mejor sería un plano Y pues vamos a poner así de esta manera y vamos a hacer presión hacia arriba, ok? Así de esta manera Y miren, una vez que ya tenemos presionado hacia arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a soltar esta parte de acá abajo para poder regular y miren, ahí podemos poner en el tercer nivel, cuarto nivel Y así sucesivamente, después de esta forma podemos hacerlo, miren, ahí estaría lo que es en el último nivel Y vamos a dejar en esa parte, ok? Es súper fácil lo que es regular aquí nuestro amortiguador de esta manera Y bueno gente, para este tipo de resortes, para regular pues aquí lo llevarían a parte de arriba Sería inverso del otro amortiguador y pues aquí sería prácticamente vamos a invertir la llave Ya no lo vamos a poner aquí abajo, lo vamos a poner aquí arriba y pues el mismo paso, ok? Así de esta manera, miren, aquí tenemos lo que es una punta plana y pues vamos a poner así de esta manera Y vamos a hacer presión ahora sí para abajo, así de esta manera, ok? Y miren, ahí ya podemos regular lo que es esto de aquí, ¿cómo pueden apreciar? Ya se puede regular, no tengo una buena posición gente, pero como pueden apreciar gente, ahí ya se bajó y ahí ya podemos regular Ok? Así de esta manera es muy fácil igualmente De esta manera podemos regular lo que es este tipo de amortiguores y el otro que es este tipo de amortiguador